Nos encontramos en el centro de la ciudad de Barcelona, en plena Ramblas, y muy cerca de ellas dos enclaves gastronómicos únicos en el mundo. El mercado de la Boquería y enfrente la calle de Puerta Ferriza, lugar donde se haya ubicado el taller del Bulli. Hoy nos dirigimos allí donde Ferran Adrià nos espera y nos contará qué es el taller y qué no se cuece en él. Buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos al taller. Y bueno, en este momento me gustaría explicarles qué es lo que hacemos aquí. El taller nació en el año 97 por la necesidad de separar lo que era la parte creativa, la parte de producción, la parte más empresarial que se hace en un restaurante. Nos dimos cuenta que el nivel de exigente que teníamos nosotros mismos no podía hacerse del restaurante. Preguntamos dónde había un taller, la idea era hacer lo que podía ser un I más D, y preguntamos a colegas de todo el mundo y resultó que no había ningún taller en el mundo. Entonces el problema fue que cómo se hacía. Entonces el taller, el primer taller, en el año 96, se hizo en nuestra empresa de catering, que en aquel momento estaba en el acuario de Barcelona, y empezó Alberto, mi hermano, una mesa, una silla y una estantería con 15 o 20 libros. El lugar queríamos que fuera bonito, que fuera diferente, que nos estuviéramos a gusto, y cuando decidimos que funcionaba, en el año 98, encontramos este lugar, que para una persona de Barcelona es un icono porque está al lado del Mercado de la Boquería, al lado de las Ramblas, y sobre todo en este sitio tan maravilloso, que cuando nos incorporamos estaba todo en ruinas, y que poco a poco se ha ido haciendo, y que, pues, la verdad es que nos encontramos muy bien. Aquí nos encontramos en el salón, es un lugar para que la gente espere, y a veces también nosotros para ver cosas sobre televisión, sobre vídeos, sobre bastantes cosas que nos traen, pues, es un lugar para ver, pero sobre todo es un lugar para estar. Baja, baja. Bueno, pues aquí tenemos la cocina. Que lo que podemos encontrar aquí, más o menos, está en cualquier cocina. Son las últimas tecnologías, pero que no son aparatos de la NASA. Lo digo porque muchas veces hay una equivocación, ¿eh? Con esto y... Entonces, aquí nos ponemos, vamos a comprar, y empezamos a hacer ya ideas que tenemos ya marcadas de hace tiempo en nuestro archivo de ideas. Entonces decimos, vamos a probar esto, se va probando esto, y entonces decimos, esto vale, esto no vale, esto vale, esto no vale. A veces se va desarrollando tal. Entonces está muy organizado. Cuando estamos trabajando en estas pruebas, hay momentos que es lo que llamamos nosotros la creatividad consecuencial, y que cada día pasan una hora, dos horas, sobre esto que es, que estás trabajando sobre algo concreto, se empieza a derivar, y en algo que no tenía nada que ver, vale, se ha casado algo nuevo. Bueno, pues ahora vamos a... a un lugar que nos sirve... para hacer este trabajo teórico que he comentado, es uno de los lugares donde lo hacemos, y vamos allí. Vale. Aquí tenemos una capilla, que es originario, que la remuevemos, y es el lugar donde tenemos toda la parte teórica y la de la trabajamos. Después, cuando vamos al Bulli, esto lo trabajamos al Bulli. Este es el trabajo de un año y medio. Es decir, estos son los embriones de los platos y de todo lo que daremos en el Bulli en el año 2003 y 2004. Porque una de las novedades importantes que vamos a incorporar a partir del año que viene es trabajar de una manera bianual. se proyecta un pianón. ¿Por qué? Porque cerrando seis meses no estrojábamos lo bastante las ideas. Podríamos estar hablando horas y horas, pero nuestro tiempo de entrevista ha concluido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.